Hola amigos, bienvenidos a Hobbit Cine, una semana en la que vamos a hablar de las series imprescindibles de este verano y por supuesto vamos a empezar hablando de Jessica Jones que con su tercera temporada se despedirá de Netflix y se despedirá en general la plataforma de todas las series de Marvel. Continuamos nuestro repaso hablando de Euphoria, una nueva serie que llegará a HBO para presentarnos a Roo, una joven adicta a las drogas. Tendrá que superar sus problemas sabiendo que hace algo muy muy mal pero con grandes dificultades en un mundo que le resulta tremendamente hostil y superficial. La serie de la que vamos a hablaros ahora no necesita presentación y es ya un clásico del verano, hablamos de Stranger Things temporada 3 en la cual vamos a ver a todos esos niños convertidos ya en adolescentes y veremos cómo se van metiendo en algunos berenjenales un poco más dramáticos en cuanto a su vida personal mientras lidian con ese mundo al revés. Volvemos a HBO a la casa de las series para hablaros de una nueva docuserie centrada en un personaje polemiquísimo. Se trata de Jesús Gil, el pionero se estrenará a principios del mes de julio y nos hablará de ese hombre que fue alcalde de Marbella, presidente del Atlético de Madrid y que bueno, hacía esos posados maravillosos en su jacuzzi rodeado de bellas mujeres y muchas muchas cosas más. Así que preparaos para las curvas. Otra de las series que está generando mayor expectación es La Casa de Papel que tendrá una tercera temporada ahora ya en la plataforma de streaming Netflix. En ella sabemos que el equipo o al menos los supervivientes del equipo volverán a reunirse para rescatar a uno de ellos que ha sido capturado. Todavía no sabemos muy bien cómo se va a desenvolver la trama pero sí sabemos que va a contar con un presupuesto algo mayor que cuando la ficción pertenecía a Antena 3. Así que veremos por dónde salen las aventuras de este variopinto grupo de Dalís. Movistar Plus será la plataforma que acoja el estreno de la temporada 7 de Orange is the New Black y además como bien sabéis será la última. Así que estamos todos deseando saber qué sucede con Piper una vez que cumpla su condena y sea liberada. Tendrá que buscar un lugar en la vida pero también seguiremos las andanzas de las reclusas que quedan todavía en prisión. Así que bueno, ya sabéis, todavía habrá algunas consecuencias del motín de la quinta temporada que seguirán teniendo algunos hilos que cerrar pero en principio tendremos que despedirnos de todas ellas. HBO también va a traernos la serie noruega Biforainers que podríamos traducir como Los Visitantes. En ella se produce una serie de fenómenos atmosféricos un poco extraños como unos destellos que hacen que aparezcan personas del pasado en el presente, en concreto personas de la edad de piedra, de la época vikinga y de finales del siglo XIX. Al cabo de los años una investigadora vikinga tendrá que dilucidar qué le ha sucedido a una mujer prehistórica asesinada. Bueno, como veis es una cosa un poco loca pero también refrescante. Y finalizamos nuestro repaso con Carnival Row, una serie en la cual veremos cómo las criaturas fantásticas de los cuentos de hadas pues se refugian en el Londres victoriano. Puede ser algo también bastante curioso de ver y llegará a Amazon Prime Video el 30 de agosto. Como veis este verano vais a poder disfrutar mucho de la naturaleza y de la piscina pero cuando ya estéis muy cansaditos podréis también llegar a casa y disfrutar de algunas series muy pero que muy interesantes. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y por supuesto nos vemos en los cines y frente a la pantalla del televisor.